Para mí el deporte significa alegría, poder estar haciendo lo que me gusta, el aire libre, disfrutar de hacerlo con amigos. Como todo deporte se sacrifican muchas cosas, te perdés muchos eventos. Los valores del rugby son varios, se inculca mucho el compañerismo, el esfuerzo, solidaridad. Es un juego de contacto en el cual hay muchos golpes y no se puede jugar a medias. La única forma de hacer las cosas bien es entrenando. El rival siempre se entrena de la misma forma que uno, así que hay que demostrar en la cancha quién es el mejor. Uno siempre quiere evitar lesiones y creo que una buena forma de evitarlas es estar siempre bien hidratado. Mi mayor virtud dentro de la cancha es la actitud. Por ahí no soy muy habilidoso, pero veo cada pelota como si fuese la última. Representar al país es lo máximo, es un momento único, siempre a uno lo emociona. Se puede ganar o perder, pero cuando uno deja todo se puede ir con la cabeza en alto. ¡Germán! Bueno, ¿cuáles son las claves de este tal campeón? ¿Cuáles fueron las claves de este tal campeón? Se te ve demasiado emocionado. Se te ve muy emocionado, digo. Se te ve muy emocionado. Se te ve muy emocionado porque es un partido muy difícil. Pero bueno, antes de nada les quiero dedicar este triunfo. Primero a mi familia y después a la familia de la Copa que hay en casa. De nuestros veteranos. Germán, ¿y por qué tan emocionado? ¿Qué tuvo de especial este título que te da en cuenta en este momento? No, en realidad es mi último partido dirigiendo a los chicos. Así que toca correrse a un costado y que sigue alguien para seguir con el camino. Entonces, tiene un poquito de ese sabor especial de terminar bien. Pero bueno, fue un campeonato luchado, un partido luchado contra un gran equipo. Ya competimos tanto y tan intensamente que ya nos conocimos mucho y sabíamos que iba a ser lo que fue. Así que planteamos un partido esperando a definirlo al final. Germán, tu identidad es de Tala. Y el Tala jugó con esa identidad todo el campeonato. Sí, es así. Es de las formas que nos gusta jugar. A veces no sale, a veces no. Pero bueno, la idea es ir al frente y jugar al rugby. Es lo que nos gusta. ¿Te animás a decirme cuál fue la clave de este Tala campeón? Sí, la felicidad del grupo. La felicidad del grupo. Te quedás con eso. Bueno Germán, muchas gracias y felicitaciones.